Bienvenidos a todos. Este es un tiempo increíble para estar en el espacio criptográfico. En el video de hoy, quiero ponerles al día sobre algunos proyectos de baja capitalización que están fomentando alianzas y creando noticias, lo cual les permitirán tener grandes movimientos alcista a corto plazo y sobrevivir a largo plazo. Una de las monedas para mantener en su radar es Audios. La noticia es que Audios, el rival criptográfico de Spotify y SoundCloud, ha ganado una serie de patrocinadores destacados en una nueva ronda de inversión por 5 millones de dólares proveniente de los músicos populares Katy Perry, Nas y Jason Derulo, que se han incorporado oficialmente con Audios. El servicio de música impulsado por la criptomoneda Audios, que ha aumentado en los últimos meses a través de la integración con TikTok y nuevas funciones de NFTs, tiene como objetivo ofrecer un híbrido entre el gigante de transmisión Spotify y la plataforma de intercambio SoundCloud y sus estrellas. Hoy, Audios, que dice tener 6 millones de usuarios activos mensuales, anunció una ronda de 5 millones repleta de estrellas encabezada por varios músicos prominentes como Steve Mike Shinoda de Aoki Linkin Park, Jason y Chainsmokers Pusati, uniéndose a los artistas antes mencionados. Si no están familiarizados con lo que es Audios, escuchen. Audios actúa como una especie de cooperativa de música con un modelo de red descentralizado. Los usuarios pueden ganar recompensas de tokens criptográficos por apoyar la red. Las canciones subidas al servicio también tienen un registro de origen con marca de tiempo, ya que todo está hecho sobre cadena. Audios se fundó en Ethereum a través de una cadena lateral llamada PAO, pero también ha implementado recientemente la cadena de Solana, lo que significa que Audios es compatible con Ethereum y Solana. La plataforma incluye un componente de red social que permite a los usuarios mostrar sus colecciones de NFTs. Inicialmente solo tenían NFTs basados en Ethereum, pero recientemente ahora también tienen NFTs de Solana. Audios fue el primero en utilizar la funcionalidad del kit de sonido de Tik Tok para permitir la transferencia perfecta de canciones a la aplicación social. La siguiente moneda de nuestra lista es Bundly. Bundly es una compañía de juegos de tokens no fungibles. Aminoka es una cadena de bloques de entretenimiento digital y gratificación que busca entregar derechos de propiedad digital a los jugadores y usuarios de internet del mundo, creando así una clase de activos, la economía de juegos para ganar y un marco digital más equitativo que contribuya a la construcción del metaverso abierto. El desarrollador de juegos de tokens no fungibles, Aminoka, busca mejorar la utilización de cadenas cruzadas de activos de tokens no fungibles a través de una inversión en Bundly. Al comentar sobre el fundamento de su inversión en Bundly, el presidente y cofundador de Aminoka, Yad Siu, le dijo a Cointelegraph, adquirimos una participación mayoritaria en Bundly porque nos ayudará significativamente a impulsar la verdadera propiedad digital a través de tokens no fungibles. Y vemos esto como crucial para el futuro de los juegos y el surgimiento del metaverso abierto. Como parte de la inversión se incorporará los productos de juegos de Aminoka con la tecnología de NFTs de Bundly, la plataforma de lanzamiento y los puentes de cadena cruzada. Aminoka está buscando utilizar juegos de soluciones de NFTs de Bundly para permitir a los jugadores mover activos de NFTs del juego a través de diferentes redes de cadenas. Es importante entender que la marca Aminoka era una empresa exitosa mucho antes de entrar al cripto. La próxima moneda de baja capitalización que está en las noticias hoy es XCAD. Un youtubero en particular que tiene 6.3 millones de suscriptores en YouTube emitirá su propio token de fanáticos en XCAD. XCAD es una plataforma de tokens sociales enorme. También dicen ellos que se unirán a un frenesí de creadores incluidos dos importantes creadores globales y estos serán los más grandes hasta la fecha que emiten su propio token en XCAD. Así que ojos y oídos sobre XCAD. La siguiente moneda en nuestra lista es en realidad una especie de capitalización alta, pero son una de las mejores en el espacio. Uno tiene que preguntarse ¿por qué es que Solana tiene tanto éxito? Una razón es porque su Phantom es súper fácil de usar. Es una billetera amigable de Solana creada para finanzas descentralizadas y NFTs. Solo han pasado unos 6 meses desde que lanzaron el Phantom y ya han cruzado los 400.000 usuarios activos semanales sin signos de desaceleración. El uso de la billetera Phantom de la cadena de Solana es una experiencia que atrae usuarios de Solana a pasos gigantescos. Ahora, la última noticia es sobre XRP. Se trata de la batalla legal de Ripple. El equipo legal de Ripple le dijo a la Fox Business que no tiene planes de llegar a un acuerdo con la SEC en cuanto a la demanda sobre XRP. En cambio, confían en que pueden mostrarle a Gary Gensler, el jefe de la SEC, que al continuar con el caso, constituye la elección de ganadores y perdedores en el negocio de las criptomonedas y eso es un detrimento a la innovación. Están diciendo, no nos vamos a conformar. Ganaremos esto o lo perderemos. De todos modos, XRP sigue siendo noticia. XRP es una de las monedas más importantes en el espacio de cripto y eso los convierte en un proyecto superior. Si es una buena inversión o no, pues mucho depende de este caso y de la adopción bancaria. Esto es todo lo que les tengo. Si le sacaron provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.